...en la cara de susto que tenía Benjamín, buenísima. Ay, pobre Benjamín, lo que le debe durar el susto todavía. Mejor, así no viene más por acá, ese Gil. Está bueno, está bueno los fantasmas, ¿eh? Porque podemos espantar a cualquier persona que querramos. Sí, sí. ¡Ahí ya! Porque está hecho un fantasma el Piro. No vino nunca más por acá, es increíble, ¿eh? Para ayudar, a hacer algo. ¿En qué andará? Está muy misterioso. Nosotros sabemos en qué ando. ¿Cómo? Descubrimos el secreto de Piro. Piro.